Soy un bebé y querido para mí, o para mí. Muchas cosas va a pasar, mucho tiempo, fue el mundo, hay que verlo. Y al despertar se ve, que no nos queríamos. No nos ha pasado, ni ya no nos queríamos. No nos ha pasado, ni ya no nos queríamos. No nos queríamos. Y que no nos queríamos. Y que no nos queríamos. Y con toda la ilusión, y que no nos queríamos. Soy un bebé, un bebé. Y que no nos queríamos. 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 ¡Gracias! Y te amo con mi amor Que te era para mí Y con toda la ilusión Que el día no fuera así Solamente a mí Oh, para 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 mí ¡Muchísimas gracias!